La vida me enseñó Que al cordero por manso se le come Y que al tigre por guapo se le achica Que en esta vida los valientes dignifican Y los cobardes mueren sin olor Que la limosna se da por vanidad Que en esta vida no existe compasión Que en esta dura lucha hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra el corazón Que en esta dura lucha hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra el corazón La vida me enseñó la hipocresía De los que dicen ser nuestros hermanos Confía nada más que en tus dos manos Porque una mano amiga no hallarás Si alegrarán de verte en la pendiente Desalentado y sin ningún aposo Y esos hermanos cavarán el oso Para hundirte si es posible más Que la limosna se da por vanidad Que en esta vida no existe compasión Que en esta dura lucha hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra el corazón Que en esta dura lucha hay una verdad cruda Y es que los hombres tienen de piedra el corazón Cuando yo era chico Tenía soldaditos Soldados de plomo Todos igualitos Unos a caballo Otros agachados Otros con fusil Y siempre parados Y daba batallas Sin tiros ni palos Sin ruido a metraza Sin buenos ni malos Y eran de obedientes Todos en su puesto Si uno se rompía Tenía de repuesto Y era la cabeza Que siempre perdían Pobres soldaditos Con armas vacías Después me hice hombre Por muchos caminos Hay tanto que andar Pasar un destino Y las ilusiones Y las esperanzas Los sueños perdidos Que nunca se alcanzan Pero mis soldados También han crecido Cargaron sus armas Y ellos van vacíos Y se han extendido Por muchos países Sin dejarle a nadie Recuerdos felices Ya están alcanzados Los más altos puestos Si sacan alguno Siempre hay de repuesto Por eso no puedo Verlos con cariño Con estos soldados No sueñan los niños No mi general No mi coronel Los niños no sueñan No sueñan con él No general No coronel Mis niños no sueñan No sueñan ¡Qué bien! Gime el viento Allá en el cerro Gime el viento Más hacia el mar Gime el viento Llora en la piedra Gime la palma Gime la palma Pasa hacia el mar Nordeste Triste llanura Silencio Desolación Nordeste Tierra de nadie Tierra de nadie Se nace Para morir Y gime el viento Y gime el viento Llora en la piedra Gime la palma Y pasa el viento Con rumbo al mar No voy por una ¡Girela! Tierra de nadie Salmura, silencio en la soledad, los campos secos, maltrechos, nordeste, es desolación, nordeste, tierra de nadie, se nace para morir. Y gime el viento, llora en la piedra, gime la palma, y pasa el viento con rumbo al mar. Salmura, silencio en la piedra, gime la palma, y pasa el viento con rumbo al mar. Yo vivo por la vida y el amor, no vengan con aceros en las manos, no vengan con los filos hacia mí, no quieran atacarme con sus sables, si hay algo que no puedo yo es morir. Yo vivo en el alma de mi gente, si por algo ellos viven es por mí, por mí han hecho banderas monumentos, y es por mí que han jurado combatir. No vengan con sus sables, no se atrevan, en vaina en el acero de matar, a mí nadie me mata, soy eterna, y sepan que mi nombre es libertad. No vengan con sus sables, no vengan con sus pilos a matar, conmigo no ha podido nunca un sable, porque yo soy la eterna libertad, porque yo soy la eterna libertad. Yo vivo en el alma de mi gente, si por algo ellos viven es por mí, por mí han hecho banderas monumentos, y es por mí que han jurado combatir. No vengan con sus sables, no se atrevan, en vaina en el acero de matar, a mí nadie me mata, soy eterna, y sepan que mi nombre es libertad. Miren los que van y van, mal muertos y mal vestidos, con una araña de sangre, terriblemente sombríos, indudablemente pobres, indeciblemente fríos, con los pies sobre la casa, como jarascas de vino. Miren los que van y van, sobre sus sombras tendidos, cáscara social y amarga, americanos antiguos, resumen del aco eterno, sarnosos y consumidos, indudablemente pobres, terriblemente sombríos. Miren los que en el mirar, mascando está en su destino, perdidos sobre la sal, y el sol de puño amarillo, oscuros de olor oscuro, arrugados, pensativos, tristemente marginados, ocultamente vencidos, charnosos americanos, terriblemente sombríos, indudablemente pobres, mal muertos y mal vestidos. Tal vez no haya personaje, que más simpatía despierte, De aquel Timoteo Aparicio, caucho sincero y valiente Para él una tacuara nunca sirvió de picana Como arra y media luna, iba punteando en las cargas En un brazo de coronilla, crece una tacuara, crece una tacuara Pa' luchar por la patria y vender la vida, vender la cara, vender la vida, vender la cara No se asusten mis gauchos, que yo peleo, que yo peleo Y va abriendo picada la lanza seca de Timoteo, la lanza seca de Timoteo El lancero, el lancero, va suciando la historia El lancero, el lancero, va caballo en la gloria Porque don Timoteo no es general, es montonero, no es general, es montonero Los soldados de línea le tienen miedo, le tienen miedo Cuando carga el caudillo yo le disparo, yo no me quedo, yo le disparo, yo no me quedo Cuando van a pelear, él va primero, él va primero Porque don Timoteo no es general, es montonero, no es general, es montonero El lancero, el lancero, atropeza quien venga El lancero, el lancero Ya adentro en la leyenda Porque don Timoteo no es general, es montonero Muchos se van como él La barba larga, la barba larga Y hacen temblar al viento con el coraje de cada carga Con el coraje de cada carga Él no puede aguantar Mirar la lucha, mirar la lucha Y se adentra a cargar La vida es corta, la rabia es mucha La vida es corta, la rabia es mucha El lancero, el lancero Va cruceando la historia El lancero, el lancero Va caballo en la gloria Porque don Timoteo no es general, es montonero, no es general Es montonero A los que cantan las cosas A los que las cosas cuentan A quienes gritan su grito A quienes su rezo rezan A quienes hacen el pan Quienes fabrican cadenas A quienes sueltan palomas Quienes soldados adiestran Quienes sin participar para nada en nada observan Y juzgan muy seriamente desde sus neutrales puertas A los que hacen estadísticas A los que pueblos gobiernan Al hombre que hay en las fábricas En el mar, en esta tierra Y a la multitud del mapa total, concreta y entera Yo les quiero preguntar con sincera voz abierta Si conocen otra suerte más triste Que la del Vietnam O si les parece bien Tanto América no en Vietnam O si justifican que Caigan a pal sobre Vietnam O si creen que Dios está Bien con el pueblo de Vietnam Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam En la calle de su tiempo apresurada Como una luz abierta está en el aire Dura desde el principio sobre Vietnam Y va la sangre Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam Bajo un cielo sin paloma y sin olivo Sus hombres en lo oscuro de su mapa Nacen los niños tristes en el Vietnam Crecen en lágrimas Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam Si napal viene en la noche se iluminan Esos rostros en arcilla de tragedia Quedan las quemaduras sobre el campo Campos de Vietnam Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam Vietnam Nunca anduvo por así la primavera Porque el día que la flor abrirse quiso Vino una bota san que apresurada Y la deshizo Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam Vietnam salió del fondo de su tierra Para enfrentar al gringo viva Vietnam Viva Vietnam Viva Vietnam Viva Vietnam Viva Vietnam Viva Vietnam Duerme rubio el sol sobre el trinal, y brota la miel de un canto tibio. Por el pico abierto de un sorzal, va bordeando el húmedo cubical. Jumbo a los ranchitos el tapé, que me ceba el pan amargo que conseguiré. Por el fruto gris de mi espinel, soy pescador y llevo en mil ardientes sangre guaraní. Del río bravo hermano, soy mi Paraná, y sobre sus aguas mi canoa lenta paz. Cielo, río, monte y soledad. En las noches cuando el esplendor, de la luna por el arenal, toda el alma se la ceba el río. En vueltas sobre un camalotal, traigo el litoral en mi canción. Amor es que nunca pude hallar, y el grito salobre de una pena y un cantar, que nació del río Paraná. Soy pescador y llevo en mil ardientes sangre guaraní. Del río bravo hermano, soy mi Paraná. Y sobre sus aguas mi canoa lenta paz. Cielo, río, monte y soledad. Y sobre sus aguas mi canoa lenta paz. Cielo, río, monte y soledad. Alimenté una paloma con granitos de oro y rasos de sol, hoy que no tengo que darles y aleja volando que solo que estoy, hoy que no tengo que darles y aleja volando que solo que estoy. El palomar de mi alma tan solo ha quedado porque ya se fue, pobre paloma andariega volando en los cielos jamás te veré. Si es que ves mi palomita volando cansada por la inmensidad, diré que regrese pronto, tengo para ella la felicidad. Y aunque el alma está en pedazos, conservo el ocaso de la eternidad. Y si ves que va llorando no le digas nada, déjala pasar. Mírala como se aleja sin rumbo, sin fuerza para regresar. Mírala como se aleja sin rumbo, sin fuerza para regresar. Pero si no va llorando y en cambio volando se aleja y se va. No le digas que la espero, seguro que su alma de otro ya será. No le digas que la espero, seguro que su alma de otro ya será. Si es que ves mi palomita volando cansada por la inmensidad, dile que regrese pronto, tengo para ella la felicidad. Y aunque el alma está en pedazos, conservo el ocaso de la eternidad. Arrocito campeón, que cruzas tu canto saltando contento, Cual niño travieso, sin pensar que el camino que sigues es blanco y tortuoso, lo mismo que el nuestro. Te guirí, te mirabas, sentado a tu lado, Ir jugando con piedras, tronquitos y huesos, Pensando que lindo, Sería algún día, Seguir tu campo, cantando y sonriendo. Y de envidio, tal vez de ignorancia, lo mismo que tú. Y de adiós a mis cerros, siguiendo tu mismo destino, De arrozo y de río, me hice mal y más tarde silencio. Hoy quisiera volverme contigo, regresar otra vez a mis cerros, Mirar como cruzas, contento y alegre, saltando y jugando con piedras y huesos. De gurí, te mirabas, sentado a tu lado, Ir jugando con piedras, tronquitos y huesos, Pensando que lindo, Sería algún día, Y a seguir tu canto, cantando y sonriendo. Seguir tu campo, cantando y sonriendo. El primer día un día e un día, Ese color nuevo celeste del lino, la leve colina que ondula el palmar y el vagar azul de tus pupilas asombradas golondrinas, la felicidad. Bebe niña, bebe del paisaje mío, aroma a tu bata ceñida de azar y a mí me estremece saber que aprisionan dos tibias palomas que quieren volar. Quédate en mis brazos a soñar, un instante solo nada más, quiero que me dejes en los labios esa miel de tus promesas y después te vas. Gacela cautiva, llévame en tus ojos, charquitos de sombra copiando al linar y aguas de luna surcarán las limpias aguas y entre verdes algas soñarán. Vestirá septiembre de oro al espinillo, al filo del agua clauco al tajamar. Estaré esperando viajero del río, niña de los linos, más en el palmar. Quédate en mis brazos a soñar, un instante solo nada más, quiero que me dejes en los labios esa miel de tus promesas y después te vas. Quédate en mis brazos a soñar, un instante solo nada más, quiero que me dejes en los labios esa miel de tus promesas y después te vas. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. No importa la justicia, no importa la justicia, no importa su valor, siempre llaman los malos salvando perdedor. Y la historia los trata con desprecio total, que la historia la escriben los que logran ganar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Los indios eran malos para el blanco invasor, que mataba por oro y en el nombre de Dios. Y cuando en la colonia nos invadió el inglés, indios, gauchos y godos fueron buenos los tres. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran triunfar. Después junto al caudillo en la revolución, indio y gaucho eran buenos y el malo era español. Y el inglés enemigo, el de brecha y cardal, después fue de los buenos en la guerra mundial. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Si los buenos dan malos y los malos y los malos son más, pa' llegar a ser buenos solo hay que ganar. El que gana ya sabe que la historia dirá, pues la historia la escriben los que logran triunfar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Según sus venas en torrentes milenarios de patagones aztecas, con ibéricas quimeras desigualmente mezcladas en el crisol de esta tierra donde se funden las razas. Yo quiero un hijo de Dios que sea hijo de mi tierra Nacido de Virgen India en la selva o en la sierra Que traiga un nuevo mensaje de esperanza y de amor Y nos dé un nuevo evangelio para los pobres de hoy La sabia de tierra joven, doblada por males viejos Florecerá en esperanzas brotadas de troncos secos Veremos con nuevos ojos cuanto su espíritu toque Cuanto más verde se verde, cuanto más ocre se ocre Yo quiero un hijo de Dios que de arriba de la concagua Nos dé una nueva versión del sermón de la montaña Que haga temblar fariseos y se corra por los Andes Como se le corre un frío a un espinazo cobarde Bienaventurados sean los que yo vengo a ayudar A conquistar en su tierra pan, justicia y libertad Mas la libertad que buscan no será maná del cielo Será fruto de su arrojo, de su esfuerzo y de su empeño Yo quiero un hijo de Dios que se plante por su pueblo Que cobre diente por diente y que sea más justo que bueno Que predique la bondad pero si no los convence No ponga la otra mejilla y sea fuerte con el fuerte Que al ver como han resurgido otra vez los mercaderes Empuño un látigo duro y les dé donde les duele Y que a esta América nuestra mole que no se levanta Como a Lázaro le diga vamos, levántate y anda Ya querrán crucificar los romanos del siglo XX Y vendrán con sus legiones de Oriente y Occidente Pero habremos aprendido la lección de dos mil años Para que no se cometa otra vez igual pecado No podrá haber un calvario donde se apague la luz Y como nunca hasta ahora brisará la cruz del sur Multiplicando reflejos en mil destellos iguales De una montaña de gente erizada de puñales Yo quiero un hijo de Dios que sea hijo de mi tierra Que nos dé un nuevo evangelio para el amor o la fuerza Yo quiero un hijo de Dios por los sanos y las sierras Yo quiero un Jesús mestizo para redentor de mi tierra El cúndor pasa por el cielo del Perú Yo quiero un hijo de Dios por los sanos y los sanos y el sol Y el sol dijo es el Perú Indio, indio, indio volando por sobre los Andes está como un guardián del Perú Inca, Inca. No hay conquistador capaz de doblar tu valor Inca, Inca. Inca, Inca. Eres hijo del sol y Atahualpa el valor Hijo sos el sol. Cuando yo vuelva a mi tierra me acompañará el dolor y aquellos hermanos míos que sacrificaron su valor vuelve, vuelve, vuelve pronto ya que te fuiste escondor vuelves a con tus hermanos vuelve, devolvene su valor Música Viste tú al pueblo Inca, Inca. No hay conquistador capaz de doblar tu valor Inca, Inca. Eres hijo del sol y Atahualpa el valor Hijo sos el sol Inca, Inca, Inca. Mira, hermano Esto que vas a escuchar a continuación lo vas a poder notar al desenvolver el tema que no tiene el tecnicismo de un gran ejecutante de guitarra porque no lo soy. Tal vez te preguntes entonces por qué no recurrí a señores guitarristas como los tenemos acá en nuestra banda oriental por la simple razón que quise cantarte en la forma que siempre lo pude hacer sin nada ficticio y sin nada ajeno a mi persona yo canto según el momento y como lo sienta y que no me gusta la cosa prefabricada como no me gusta la cosa estipulada ya dentro de un canon de de normas y muchas cosas más es por eso que te canto así vas a notar pifiadas en la guitarra para muchos esas pifiadas serán defectos pero para mí son virtudes virtudes que tienen el calor del sentimiento el calor de la expresión auténtica no porque eso sea un verdadero intérprete de nuestro folclore sino que porque simplemente hago como puedo y como lo siento con un adiós a la espalda dejé mi pago natal el camino me esperaba y por él empecé a andar atrás se quedaba el rancho y al frente la voz del chui las lágrimas mironeaba pero igual no me volví las lágrimas mironeaba pero igual no me volví doce años de barro y surco frío viento canto y sol heridas de soledad con remiendo de dolor parcela chica mi amigo muy chica pa' vivir tres sin embargo cada invierno otra boca hacía nacer sin embargo cada invierno otra boca hacía nacer de cuánto sería mi ausencia quién no podría saber la ausencia es menos ausencia cuando se piensa en volver un pecho de roble había y de pan su corazón por eso no me volvía pa' ganarte la emoción junto al rancho una pileta donde en mormazos la vi a mi mamá la bailaba por eso no me volví a mi mamá la bailaba por eso no me volví mi ranchito mi ranchito quincha y paja mi gente como andará me vuelvo y no los encuentro los amo y es tarde ya me vuelvo y no los encuentro los amo y es tarde ya mi ranchito quincha y paja mi gente donde andará me salida me salió me salió de la vida Si hay el río, el monte y el virarón, añejo árbol milenario, motivo de mi canción. Pescador del carbonero, que en noches de no picar, mientras encilla su amargo, inicia así un cuento que me hace vibrar, de misteriosa leyenda que tú y otros viejos guardan del lugar. Una luz se ve que del virarón al mandúcavar, misteriosa luz que llamea en el pecho con honda emoción. Luz del virarón que hasta el cerro va, quién sabe tal vez no buscarás tú, al indio que a ser murió de dolor. Si acercas a la mañana, con su tinte de arrebol, todo vives en galana, cantan las aves su amor. Pescador del carbonero, que hacia otro puerto te vas, donde esperan tu regreso, tu piel compañera, el rancho, el hogar, y allá en el río flotando, cual un cabalote queda este cantar. Una luz se ve que del virarón al mandúcavar, misteriosa luz que llamea en el pecho con honda emoción. Luz del virarón que hasta el cerro va, quién sabe tal vez no buscarás tú, al indio que a ser murió de dolor. Luz del virarón que hasta el cerro va, quién sabe tal vez no buscarás tú, al indio que a ser murió de dolor. En sangre de un unitario, empapé mi chiripá, pa' teñirlo bien de rojo, y a la mazorca adentrar. Soy hombre de Juan Manuel, y por él voy a pelear, donde está Bartolomitre, que lo quiero degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones, pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero a quién van a asustar, si mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Enemigos de la patria, vendidos a los de afuera, van a sentir todo el peso de la furia mazorquera. Si encuentro a Bartolomitre, ay, no más la va a pagar. Lo sujeto de la barba y le resbalo el puñal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, las campanas de la iglesia anuncian la Navidad y en el rancho llora un niño por un pedazo de pantilín. Pichoncito de gorrión, poca pluma, mucho frío, son tus ojos cachimbitas donde se mira el rocío. Si es verdad que nació el niño, ¿por qué se olvida de ti? Él nacido en un pesebre, tú luchando por vivir. No habrá reces que te traigan los regalos para ti, porque sos hijo del hombre que hace queso en el tilín, tilín, trin, 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 trin. Yo te veo casi abajo por el pueblo correteando mientras suenan las campanas al niño Dios anunciando. Corre, corre, gurisito, que ha llegado noche buena, ya no llores por tu pan, tendrás que olvidar tus penas, tilín, trin, 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 trin. Campanas de pueblo chico, por favor, caza el sonido, porque el niño sigue solo, sin su pan, con mucho frío. Cuando crezcas, niño pobre, quien te cambiará el destino, serás hombre antes de tiempo, tu recuerdo será, niño, tilín, trin, 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 trin. Y en tu mente jugueteando, perdurará aquel martirio de verte gurí en el rancho sin tu pan, con mucho frío. No habrá reces que te traigan los regalos para ti, porque sos hijo del hombre que hace queso en el tilín, trin, 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 trin. Plim, 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 plim La industria de sus manos va enhebrando un rosario de platos y de escobas, costuras y lavados mientras su mente ordena un exacto fichero de gustos y costumbres, de antojos y de horario. Y el domingo brillante le empaña su descanso con un rito al antiguo torta y pasta casera y mientras va amasando una niebla de harina va borrando la imagen ingenua y colorida de muchacha sencilla que alegre y convencida se casó a los veinte años para vivir la vida. Al fin de la cocina entretiene la siesta con una sobremesa de surcido y planchado y basta la otra cuadra para dejar el nieto justo cuando el cansancio le está enredando el paso. Y antes de hacer la cena se sienta con el lujo de mate con gaceta, tejido y teleteatro y se cruzan puntuales caprichosos recuerdos de besos en la sala y el único noviazgo y el domingo brillante le empaña su descanso con un rito al antiguo torta y pasta casera y mientras va amasando una niebla de harina va borrando la imagen ingenua y colorida de muchacha sencilla que alegre y convencida se casó a los veinte años para vivir la vida. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera voy largando pecho afuera a lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha no es mi culpa si en la cancha tengo con que alopar el que me quiera ganar. Hay tener buen parejero, yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Siempre bajito he cantado porque gritando no me hallo grito al montar a caballos y en la caña me bandiao pero tratando un versiao andese cuenta en quebrantos apenas mi voz levanto para cantar despacito que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Si la muerte traición era mi acogota su palenque háganme con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera si muero si muero en la madriguera mirando los horizontes no quiero cruces ni aprontes ni encargos para el eterno tal vez pasa pues de invierno me de sus flores el monte toda la noche cantao con el alma estremecida que el canto es la abierta herida de un centro sentimiento sagrado anayde 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 tengo a mi lado porque no busco piedad desprecio la caridad por la vergüenza que encierra soy como el león de la sierra vivo y muero en soledad y continuamos con este tranco mañana es tarde estaremos así con esta tropa de contrabando que voy llevando pa' cuaraí con esta tropa de contrabando que voy llevando pa' cuaraí después iremos a divertirnos a unos lugares que hay por así mujeres rubias y muy safadas bien perfumadas con pachulí mujeres rubias y muy safadas bien perfumadas con pachulí cuando gastemos toda la plata que por la changa nos van a dar nos llevaremos solo la ropa y a buscar tropa para cruzar nos llevaremos solo la ropa y a buscar tropa para cruzar es cosa grande ver el instinto que tienen siempre los animales tan con el paso o la picada que no vigilan los oficiales tan con el paso o la picada que no vigilan los oficiales es cosa brava llevar cargueros pa' que nos corran con un fusil pero es muy fácil y está arreglado pasar ganado para el Brasil pero es muy fácil y está arreglado pasar ganado para el Brasil pero a la vuelta no traigo nada ni un rollo en acuicaña tampoco que el contrabando es combatido y perseguido cuando es de poco el contrabando es combatido y perseguido cuando es de poco pero nuestra tropa de contrabando que voy llevando lo peor que no es mía compadre va a cuadrar ahí con un torrente gris de palomas y una canción de verano y remo por una subia de sol y aroma se van a atar de novia del tiempo la mis leñites se vino agreste de tus racimos naca y miel todo el paisaje me huele a verde crece en mis venas y arde en tu piel cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal un cielo rosa flecha las tunas su cruce en vuelo tiende el viguar y el río estira su piel y el río estira su piel lobuna bajo un diciembre tibio y frutal pasa entre juncos la enorme boa mordiendo el verde arruso del viento y un sismio oscuro lenta canoa con un adiós de verano y remo cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal cintura de arena azul pentagrama distancia y camino sonoro es el agua llévame contigo donde nace el mar y la luna muere besando el trigal ¡Suscríbete al canal!